Vida y tengo que ser para ti Volveré, volveré La flor que me has dado ayer Cuidaré, cuidaré La flor que me has dado ayer Cuidaré, cuidaré A cada paso que doy Dice a Dios el brillar La guapa misteria azul Tu soñar, tu soñar Tu soñar, tu soñar Triste me quedo pensando Si volveré Soy un pedazón en tierra Volaré, volaré Soy un pedazón en tierra Volaré, volaré Que laiga con este amor Qué suerte Qué suerte Batalla al amanecer Tu muerte Tu muerte Batalla al amanecer Tu muerte Tu muerte Tu muerte La criolla La criolla te puse Amor Vingé 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 Mantenga Se va Se va Tu muerte 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 Triste Me quedo pensando Si volveré Soy un pedazón en tierra Volaré, volaré Volaré, volaré Soy un pedazón en tierra Soy un pedazón en tierra Volaré, volaré Volaré Estoy en tierra lejana y una pena me domina Cuando recuerdo al fuego mi pago desalabina Mi rachito libreño, mi morterito añapero Mi linda mascarita, de mi pecho me quiero Parece un pata en la luna, tu cuco con las estrellas Cantista de polio para los bando recetas Mañana de mañanita y sin design no se anima Y un caro pretendido me vuelvo pasa la vida Frencor de algarro vale, sombrita de los aleros Si habré escuchado decirte eso viejo vidalero Algullo de torcasita viene del monte vecino Y una canción que pasa a bailar las aguas del río De mi rachito libreño, mi morterito añapero Mi linda mascarita y de mi perro me quiero Mañana de mañanita y sin design no se anima Y un caro pretendido me vuelvo pasa la vida ¡Gracias!